Me reía de mí, dulce embustera, la linda primavera, que llega de un sueño el olvido sí. De repente me despierto, te has ido, siento el castigo de ti. Me desespero, todo si el amor no llena, y aunque lo quiera, sin querer yo pienso en ti. Sí, a enamorarme ahora, volver a mí la maldita primavera, que fue el sueño sí. A enamorarme más a una hora.